La cuestión es que me ha cesado Fins que acabad A mil quemad, desarmad Es ver que lo tienes tan claro Com en somnis que es todo normal Y el despertar resulta bastante extraño Es so de la realidad La transición hacia el amor Inevitable confusión La avaliación De ver un resultado La transición hacia el amor Inevitable confusión La variación Y a mil opciones Incontenible Inevitable confusión La distracción Marché de error Imprevisible Inevitable confusión Enevitable 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 confusión